El video de la lesión no está. Buenos días, lamento informarás de esta noticia de última hora. Nos encontrarás en la provincia de Zaragoza, donde una joven se ha podido precipitar desde la azotea de un edificio situado en la calle Ramiro I de Aragón. Todavía se desconoce la razón de este triste suceso. Todo apunta a un posible suicidio del que todavía no sabemos la razón. Es hora de decírselo. No me toques. ¿Cómo? Debería darte vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú eres lo que pasa. Das pena. ¿Te crees que no me me entera? ¿Enterar de qué? Hola, Carla. Me gustaría decirte que quieras un tiempo gustando. ¿Quieres que siga? ¿Qué? Te hemos hecho un favor. Ahora todo el mundo lo sabe. ¿Cómo que todos? No, no, no. No quiero ver a esta zona. ¿Serás pervertida? No me estarás siguiendo, ¿verdad? Hola, Carla. ¿Qué ideales? ¿Cómo debes estar aquí? ¿Te interesa? Aquí no te quiere nadie. Oye, oye. ¿Qué? Tengo algo que decirte. Soy lesbiana. ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Tú? Mira. ¿Y qué es con eso? Pues que me están acosando. ¿No vas a hacer nada? Pues a mí me da igual. ¿Qué te da igual? Pero si eres mi hermano. Haz algo. ¿Y qué? Me da igual todo lo que te pase a mí. Es que no. No puedo volver a casa. ¡Ey! ¿Estás bien? No, no puedo. ¿Te ha habido pasar algo terrible? A nadie le importaría. Cuéntamelo. Pues. ¡Joder! ¿Este hay que contárselo a la policía? No, no podemos. ¡Sí, venga! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Espera! Pero yo la vi ayer. Esto no viene del pasado. Tengo que contaros algo. ¡Este hay que contárselo a la policía. Tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Soy lesbiana y me acosan por ellos. Y creo que todo es culpa mía. La culpa no puede ser tuya. La culpa es de ellos, seguro. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.